La pata entre los chicos, con su pechado y maquillaje Se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón La pata entre los chicos, con su pechado y maquillaje La pata entre los chicos, con su pechado y maquillaje La pata entre los chicos, con su pechado y maquillaje Música 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 Música